¿Qué objetivos persigue? ¿Qué objetivos persigue? No solo incluye a gente de la diversidad sexual, incluye a todo el mundo que quiera estar con nosotros, que quiera participar, que se quiera incluir y que por medio de esto podamos conseguir de la actividad deportiva el respeto en nuestra sociedad y la integración. ¿Ha faltado el respeto cuando ustedes han estado en el mundo deportivo? Bueno, yo fui seleccionado nacional desde los 17 años. ¿En qué disciplina? En voleibol y voleibol de playa y sí tuve procesos iniciales muy complicados. En México llegar al alto rendimiento en sí es muy difícil. O sea, los procesos de cualquier deportista en un país como México son complicados, tú sabes, por las cuestiones económicas de apoyo y de desarrollo. Pero aunado a esto, las cuestiones de identidad y preferencias sexuales se vuelven una piedra muy difícil. A lo mejor en el momento cuando yo estaba desarrollando mis actividades y sentía el rechazo o... ¿La discriminación? La discriminación tal cual. A lo mejor en mi caso se transformó en un aliciente más para llegar, en su momento llegarse al capitán del equipo nacional. Pero no es sencillo. Entonces, es muy complicado. Pero con el tiempo me di cuenta que hay muchos deportistas en muchas actividades y en muchos niveles. En la escuela, en el equipo de liga, en el equipo del municipio, de tu escuela, a nivel estatal y luego nacional que sufren eso. Entonces, hay que decirles que no están solos. Y cuando está en el mundo deportivo, ¿la discriminación de dónde llega? ¿De los compañeros? ¿De los papás de los compañeros? ¿De los profesores? ¿De los directivos? Yo creo que llega de la falta de educación. Y eso se da en cualquier nivel o en cualquier persona. No implica un punto en específico. Es la educación y el aprender a convivir con nuestros semejantes en la sociedad. Porque no solo el tema de la discriminación sexual, en todos lados estamos viendo muchos temas de que no conocemos y no comprendemos y nos da algo de miedo. Entonces, la educación y el conocimiento nos lleva a entender y a relacionarnos mejor. Hago este comentario porque en una ocasión platicaba con una chica que es futbolista. Me decía, es que entre compañeras, entre compañeros, tal vez el ambiente es sano, pero la discriminación venía por parte de los papás. Influye mucho lo que dicen los papás en ese entorno deportivo cuando hay porras, pero llega un comentario agresivo. En tu caso, Mauricio, ¿también viviste o vives esta discriminación en el ámbito deportivo? Con mis compañeros de equipo nunca me he sentido agredido o discriminado de ninguna manera, pero sí estar jugando y escuchar de repente gritos en las gradas en referencia a mi persona o a alguien más que estuviera jugando, sí resulta un poco difícil y te desconcentra. No te permite rendir o jugar de la manera en la que lo haces habitualmente y de cierta manera te cohibes o te reservas un poco para no caer como en su juego. ¿Dónde nace tu carrera deportiva? ¿En la escuela? Siempre fui muy deportista. En mis primeros años en la infancia jugué tenis, después en la adolescencia dejé de jugar un tiempo y retomé el voleibol a los 15 años. Tengo ya 13 años jugando y es un deporte que me cambió la vida, por supuesto. ¿Qué va a hacer esta federación? ¿Cómo va a trabajar a nivel nacional? ¿Esa es la intención? De hecho, se funda y se crea justamente con los objetivos de cualquier federación mexicana deportiva afiliada a las instituciones deportivas del país. La idea es justamente esa. Ahorita iniciamos con 10 asociaciones en el país, pero la idea es tener presencia en las 32 ahora entidades federativas y desarrollarnos como cualquier federación mexicana. Estamos siguiendo los procesos claros para ser reconocidos por la Comisión Nacional del Deporte y la Ley de Cultura Física. ¿Eso qué implica? ¿Tener sedes? ¿Tener competencias? Tener una asociación representante en cada uno de los estados y ese encargado de asociación tiene que hacer el trabajo que hace cada asociación, que es generar actividades, ligas, afiliados, que es muy importante, y coordinar todas las actividades deportivas de las diferentes disciplinas. No lo hemos mencionado, pero la Federación Mexicana Deportiva de la Diversidad, hasta ahora tenemos pensados alrededor de 31 disciplinas deportivas. ¿Entre ellas? Básquetbol, fútbol, béisbol, karate, natación, todos los deportes que conocemos. Entonces, la idea, y sean olímpicos o no sean olímpicos, la idea es cualquier actividad deportiva que se organice y se acerque con nosotros será bienvenida. ¿Cuál es el reto ahorita? ¿Tener el recurso para tener esas sedes para que vayan a entrenar o ir a espacios públicos? Lo primero que es, lo primero que es, es acercar afiliados, es decir, identificarnos. Sabemos que existe mucha gente de nuestra comunidad, obviamente en el país, pero sabemos que existe mucha gente practicando el deporte como tal. Entonces, el primer reto es que sepan que existimos, que se acerquen a nosotros, que se afilien. Y una vez que ya estén captados o identificados dónde están y qué tipo de actividades están haciendo, entonces vamos a ir a cada lugar de manera organizada para pedir a las autoridades espacios para donde desarrollarnos, crear ligas, competencias. Hay deportes que dan para ligas, hay deportes que dan para exhibiciones, hay deportes que dan para diferentes actividades. Entonces, eso es lo que tendremos que ir identificando paso a paso. ¿Y te ves después en competencias ya a nivel estados y compitiendo por Jalisco? A nivel nacional, tengo la dicha de poder participar en el circuito nacional gay de voleibol. Se juega durante todo el año, en diversas fechas, en diversas ciudades. Y pues sí, definitivamente ver cada vez más competencias de este tipo, que promuevan el deporte y promuevan la sana convivencia y fomentar el deporte a todas las edades resulta muy necesario. Y siempre hay organizaciones de la diversidad sexual en cada uno de los estados. ¿Es juntar a todas, hacer equipo también? Es justamente coordinarnos y trabajar en conjunto para llevar hacia un objetivo. Es importante que sepas y que el público sepa que la Federación Mexicana de Deportes de la Diversidad va a estar afiliada a la Federación de Gay Games, que es un organismo internacional que coordina también actividades deportivas y que realiza un evento internacional multidisciplinario muy grande que se llama propiamente Gay Games. El año pasado tuve la oportunidad de representar a Jalisco. Fuimos en la candidatura para obtener la sede para el 2022 de este evento. No lo conseguimos, pero ahí surgió esta... ¿Quién lo consiguió? Hong Kong. Era Washington, Hong Kong, Guadalajara. Llegamos a las tres finales de 88, 84 ciudades del mundo. Entonces, ahí nos dimos cuenta de la necesidad porque una debilidad de nuestra propuesta es que no teníamos un soporte de organización y de base de datos que demostrara hacia afuera de México lo que existe en nuestra comunidad en torno al deporte. Entonces, de ahí surgió esta idea y la idea, por supuesto, es coordinarnos y realizar estas actividades para en tres años más volver a ir a pedir la sede para el 2026. ¿Y qué tiene que ver con un tema de salud también? Tal vez integrantes de estas organizaciones nunca han hecho deporte y se integran con ustedes y les gusta algún deporte y les ayuda en su estado físico también. Es un ganar, ganar en todo. Tú lo sabes y la gente lo sabe que el deporte es salud. Y cuando llegas y te integras a una disciplina deportiva de manera constante, tu vida cambia radicalmente. Tus hábitos cambian, tu cuerpo cambia, empiezas a alimentarte mejor, obviamente por las propias necesidades que tu organismo solicita. Entonces, definitivamente para nosotros, por medio de esta actividad o de este organismo que estamos creando ahora, invitar a la gente a que haga una actividad física siempre va a ser benéfico, no solo para nosotros como comunidad, sino para toda la sociedad en general. ¿Cómo será esa apertura para quienes estén integrándose en las diferentes actividades deportivas? ¿Será muy concentrado en su comunidad de la diversidad sexual? Estoy pensando en algún profesor, algún maestro de algún deporte. ¿Apertura para quien tenga las características y sea bueno? La diversidad es así. Si nosotros no queremos ser discriminados, no podemos discriminar a nadie. Entonces, toda la persona, atleta, entrenador, organismo que se quiera acercar con nosotros a participar y apoyar, es bienvenido. Porque justamente eso es lo que buscamos, por medio del deporte, integrarnos, no segregarnos. ¿Cuánto tiempo les va a llevar a hacer todo esto? ¿Ya tienen como pensado ese futuro? No lo sé, pero tenemos un estimado para un año tener 5 mil afiliados. 5 mil afiliados. ¿Qué sigue para ti, Mauricio? Para mí seguir compitiendo lo que queda del año, no solamente en el circuito de la diversidad, sino también en diversos torneos que se hacen en el país. Y, pues bueno, acompañar a Juan Carlos en la federación y competir, es eso. Y seguirse informando, por supuesto, los interesados, sumar esfuerzos, ¿dónde los pueden encontrar? Mira, ahorita estamos por lanzar, como nos constituimos el jueves, estamos preparando todas nuestras plataformas de integración y comunicación. Estamos, ya la página de Facebook ya está como Federación Mexicana Deportiva de la Diversidad. La página web, que será el punto más importante de enlace y de suscripción, está casi listo. Será fmdd.org. Y estamos trabajando en eso. Y sobre todo, pues agradecerte el espacio y que la gente sepa que estamos aquí presentes para invitarlos a hacer algo muy sencillo. Actividades deportivas de integración y de respeto. Bien, pues muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y estaremos al pendiente del avance que vean teniendo la federación. Qué maravilla, gracias por invitarnos. Gracias, gracias. Llegamos al final, muchas gracias por su atención. Los esperamos mañana aquí en Revista Jalisco. Y, por supuesto, al pendiente de los espacios de noticias en la noche, a las 8 en punto, acompañe a Trini Rodríguez. Llegamos al final, hasta mañana aquí en Revista Jalisco. Llegamos al final, hasta mañana aquí en Revista Jalisco.